El alimentador automático de Heim, el accesorio ideal para su acuario. La cámara de comida tiene una capacidad de hasta 100 mililitros de escamas. Para una dosificación personalizada, simplemente cierre la tapa de dosificación hasta la posición deseada. Los tiempos personalizados de comida se pueden programar sencillamente en cuatro pasos. En el manual adjunto, usted encuentra una guía fiable y segura para la programación. Se pueden programar, según necesidad, hasta cuatro comidas por día. En cualquier momento son posibles almuerzos intermedios presionando simplemente un botón. El sistema patentado de ventilación activa garantiza que los alimentos permanezcan secos hasta el último copo. El alimentador automático de Heim para una alimentación regular y fiable de sus peces, todos los días, también cuando usted está de vacaciones. Y ahora, nuevo para la persona que quiere mimar a sus peces en particular, el alimentador automático Twin 3582 de Heim. Dos cámaras de comida permiten la alimentación con diferentes tipos de comida, por ejemplo, escamas, granulados y sticks. Ideas inteligentes para su acuario de Heim. Consigas y desfuerzos un fondo limpio en su acuario con el aspirador de fondo de Heim. El aspirador de fondo de Heim, accionado por pilas, le permite limpiar fácil y rápidamente y sin cambios de agua el fondo de su acuario de lodo y barro. La base para valores buenos y estables de agua. El aspirador de fondo de Heim puede ser empleado en todos los tamaños y profundidades de acuarios. El tipo de construcción impermeable permite un trabajo seguro, también sumergido en el agua. Piedras y gravas son arremolinadas ligeramente y vuelven a bajar al fondo del acuario. Mientras tanto, se absorbe el lodo y el barro y se retiene en un depósito de malla fina que está integrado en el aparato. Para la fácil limpieza, quite usted la pieza filtrante y lávela bajo el grifo con agua fría. Después de unirlo rápidamente, el aspirador de fondo está enseguida listo para usarlo de nuevo. El aspirador de fondo de Heim garantiza un fondo cuidado y limpio dentro de su acuario. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.